Hola amigos de YouTube, antes de comenzar con el video quiero recomendarles el canal de monedas antiguas análisis y valoración y es que en este canal podrás encontrar todo tipo de contenidos de monedas antiguas y por si no lo sabías tú podrías tener una moneda antigua que pueda valer miles de pesos o cientos de miles de pesos por ejemplo esta moneda de 5 pesos vale mil pesos y así hay monedas que valen 70 mil, 30 mil pesos, 40 mil pesos puedes ganar mucho dinero por estas monedas y es posible que tú tengas alguna de estas monedas guardada en tu cajón o en algún lugar y no lo sepas, así que es importante que revises este canal por esta razón ya que en este canal te podrás asesorar al 100% del valor de estas monedas bueno amigos les voy a dejar el link de este canal en un comentario fijado y también en la descripción de este video muchas gracias y ahora si continuamos con el video esta es la retorcida historia de Henry Cristo un hombre de 66 años que se cree ser el mismísimo dios tiene un gran número de seguidores que lo tratan como un dios y rey lo que pocos saben es que el hombre es bastante peligroso pues cree en una serie de ideas bastante extrañas como ejemplo el piensa que la entrada para llegar al reino de los cielos son los mundos subterráneos que se encuentran abajo de las alcantarillas este hombre ha hecho cosas bastante macabras y no han tenido consecuencias legales ya que hizo caminar a un grupo de hombres mujeres y niños por túneles subterráneos debajo de las alcantarillas buscando la supuesta entrada del reino de los cielos caminaron mucho tiempo pero después murieron y no solo eso sino que también fueron atacados por varios criminales es decir este hombre Henry Cristo está poniendo en peligro a las personas mediante su secta tal vez sabías escuchado sobre este hombre pero estoy seguro que no sabía sobre las retorcidas ideas que tiene en estos momentos Henry Cristo recibe donaciones de parte de más de 3.000 personas lo que le permite ser un individuo rico pero déjame en la caja de comentarios conoces la historia de este sujeto